Bienvenidos a un nuevo videito para el canal, en ese caso estamos con ARK, les dije que iba a empezar serie nueva, estamos en directito en este momento en la plataforma morada y he reiniciado el personaje porque les dije que lo iba a empezar otra serie como si fuese otra serie en directo vamos a ir recogiendo cosas, materiales, el sonido quizás de la máquina está demasiado alto para mí para mí, no para ustedes, ustedes lo deben de escuchar bien pero yo me estoy partiendo los oídos igual si le bajo un poquito a los cascos, ahí está, supongo que así está mejor después se la tengo que subir porque hay otros juegos que los escucho más bajos vamos a empezar a recolectar cosas y supuestamente voy a subir de nivel A, vamos a acceder al inventario que yo le doy a la I y vamos a subirnos la salud vale, me desbloquearon cosas y vamos a subirnos supuestamente el aguante así que vamos a empezar a recoger cosas así a lo muy bruto y vamos a pegarle a un arbolito para que me dé por lo menos paja, madera y ir recolectando recursos poder hacer lo más rápido que pueda llegar lo más rápido que pueda al punto en el que estaba ayer que creo que no voy a poder porque lo hice con varias arcas y aquí no hay arcas esto es un dodo, ¿no? no, esto no es un dodo ¿qué es esto? bueno, que pega que es un pingüino toma, me está persiguiendo un pingüino a nivel 9 toma ya ya envían todos, acá hay pingüinos asesinos muy bien pues perfecto vamos a romper esto mátalo ¿puedo matarlo? es nivel 9 yo recién empiezo la partida yo en los juegos le acabo de saltar por encima y ni ni me vio toma, 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 toma uh, como sangra, ¿no? comida para iniciar toma, toma esto me da comida piel, carne cruda, carne cruda polímero orgánico, piel, carne toma, y me lo como un poco de listo gracias vale, pero estoy hecho los ven, ¿no? vale, había un bicho matando a otro por ahí acá hay otro de esos pingüinos estoy medio bajo de salud así que voy a meterme unas narco berries no, narco berries no de las buenas me voy a meter vale, y vamos a ver de empezar a vamos a ver de empezar a ven los dos dejan huevos no quiero pegarles porque estoy bajo de vida ¿por qué corren igual que yo? o sea vale voy a ver si me puedo alejar de estos bichitos vale supongo que aquí no podrán saltar demasiado alto para ellos, ¿no? sí, vale ahora quiero craftear tranquilo vamos a ver la fabricación y vamos a empezar con el para el pico me falta piedra había las piedras al principio se tienen que agarrar de suelo creo que acá hay piedras puedo agarrar estos huevos por cierto que no sé qué te dan ni qué hacen pero no son huevos chau, ¿cuánto cuánto tiempo me van a perseguir? vale, tengo piedra más piedra vale supuestamente ya no me está persiguiendo más este lugar para hacer una casa mola, ¿no? para mí sí, ya sé que es un churullo pero bueno el mapa estamos ah, mira que es que es el mismo mapa en el cual yo había empezado qué interesante o sea que el mapa no los enagramas recuerda desbloquea la hoguera y el hacha sí, ya sé eso no mames me quiere lol se huyó, ¿no? bueno se llama se llama Gerardito se llama Gerardito eh, había una forma ahí está hola Gerardito ¿cómo está Gerardito? ¿todo bien? eh, sin tamearlo bueno el tema eh le damos a la E ahí tenemos a Gerardito eh ¿qué es esto? polímero orgánico estas placas vale ponele eh vamos al pico y vamos a aumentarnos el peso que sé que esto es importante para el juego ¿saben? eh puedo desbloquear estas cosas creo el hacha y la hoguera tengo 13 puntos así que me voy a hacer también la lanza y los pantalones y la pechera y vamos a ver qué podemos che voy a tener este bicho voy a tener este bicho siguiéndome toda la partida ¿o cómo? vale voy a mirar un minutito youtube vale muy bien eh me puedo hacer la pechera así que super bien vamos al inventario y las cosas se te depositan en el inventario cosa que está super guay y la pechera con esto supuestamente no voy a tener tanto frío ¿alguna idea de cómo de cómo ver en primera persona? o sea al F algo ¿y cómo ha sido al inventario de los bichos? esas son dos cosas que me imagino que aprenderé eh no tenían estos bichos spawnen adelante ¿no? che te voy a matar Gerardito porque me estás me estás poniendo un poquito nervioso macho ¿me ataca ahora? adiós Gerardito sé libre eh lo hice para que corra vale igual una masa de Gerardito toma eh lo puedo tamear ¿cómo es el alimentario? con la E vale le voy a meter Narcoburries y creo que esto lo va a hacer que se duerma más tiempo y ¿cómo sé que le gusta a este bicho? eh día hora temperatura él ella tú ella eh que come mostrar antepasados madre ojo toma 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 la rebelión de Gerardito macho ven aquí Gerardito ven aquí ven aquí como dije tú vas a hacer comida listo Gerardito es comida a la E carne ah la carne para los operadores bueno a la próxima a la próxima tendremos otro Gerardito pobre Gerardito macho la verdad estuvo bastante bien ¿no hay algo no hay piedra para recolectar aquí? vale vale lo pruebo con otro ¿no? podría probarlo con otro a ver si hay otro compis por aquí a ver ese otro eh voy a hacerme aquí un intento de caza lo loco a la Y a la I vale tengo una Larco Berry esto no sé qué es pero bueno eh ¿qué necesito para esto? necesito madera Silex pero yo quiero la el hacha que necesito más paja y Silex que el Silex se conseguía eh mira otro Gerardito vamos a ver si este lo podemos le podemos dar a ver campeón toma toma este este era el que estaba debilitado de antes ¿no? vale 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 a la E a la E Narco Berry ahí y carne dijimos ¿no? y esta le voy a tener que consumir vale y que consuma la carne ¿no? consumir y consumir y ¿dice el tiempo de tameo? ostras se me va a despertar eh si se me despierta fácil necesito más más Narcos eh tiene mi carne dame la 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 carne listo tiene inventario ¿no? no perdí mi carne dale Narcos y deja que coma vale al siguiente le voy a dar Narcos y estoy matando un montón de compis con la tontería bueno ese es el Arca ¿se puede llegar al Arca Grande? porque nunca he visto ¿qué me falta? tengo hambre vale el Arca dijimos ¿no? con el Pico al 1 pimba 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 hola Mario Mario Mach 25 recuerden que tengo memoria de pollo ¿eh? hola Mario otro tuño por cierto es normal que el bicho te ponga tanto porque me está preocupando ya toma 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 por cierto a los que estén en Youtube les recuerdo que estamos también en la plataforma moradita que voy a estarle prestando más atención al chat durante la grabación de la plataforma moradita una vez termine la grabación ahí una vez termine la grabación que vamos unos 10 minutitos 30 minutitos será cada grabación podré leer el chat de Youtube pero hasta entonces no vale tengo sigo teniendo hambre pues al 2 vale y ahora supuestamente me tendré que poder hacer el hacha ¿no? ¿no? ¿qué le falta? paja le falta ¿sacaré de acá paja? sí paja ya que fácil la verdad es un juego bastante bastante bonito vale hacha y las perneras y una fogata y una antorcha y creo que tengo todo lo del principio ¿no? ahí ah es cierto que cuando está crafteando el bicho se mueve más lento ¿por qué está gimiendo campeón? ah sigue teniendo hambre vale vale y ahora entonces le damos a la I le damos primero a la antorcha vamos a ponerla aquí las narcos las voy a poner esto majobarris acá y me voy a poner los pantalones y el hacha tal vez si me pongo esto aquí y esto aquí que lo voy a usar solo una vez al 4 lo ponemos le damos a la E y metemos fibra y metemos carne y fibra 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 aquí no va la fibra aquí ¿la paja? si la paja aquí en el center vale y vamos a comer un par de de las azules vale esperen que reviso aquí muy bien muy bien muy bien esto cuanto como accedo otra vez preparar el fuego acceder al inventario madre mía con la E vale esto se va a ir haciendo me imagino yo pero no sé cuanto tardará así que voy a irme a talar un poquito a talar un poquito cosa de poderme hacer cosas mejores de madera vale y aquí un poquito más y ¿cuáles son las misiones del juego? porque sé que puedo explorar verdinos explorar el mapa sería como lo más óptimo vale estas encuentro algo para comer rápido lo como este vale ojo me dio uno de carne no me dio más la madera yo recogí madera que esa ahora sí le doy y como al 4 vale y me llena bastante más la barra de comida que lo que vienen siendo las berries bueno el tema chicos este este tiene colores distintos ¿qué es esto? ¿qué dice? pon miel de abeja gigante en la última ranura para alimentarlo miel de abeja ¿cómo accedo a su me supongo que será así no sé pero tiene un final creo no sé bien no he jugado vale pues vale acceder al inventario vamos a agarrar la comida eh hizo algo aquí la comida la comida ah vale lo está abajo en el botón equivocado hola yunco ¿todo bien? estamos en twitch vi que está jugando ARK si necesitas ayuda avísame en el sentido de nos y tal te digo ese dino debe es domesticado dándole miel se consigue matando abejas en las vale el tema vamos a seguir por aquí vale tengo carbón y tengo que apagar el fuego ¿no? si vale vamos a darle al 4 así comimos bien ah por cierto a los que estén en youtube les vuelvo a repetir eh voy a estar estoy en la plataforma morada eh voy a prestarle atención durante la durante la grabación más a la plataforma morada vi que estaba a yunco porque tengo justo el chat y me apareció me aparece brillante el nombre de yunco y dije uh se conectó alguien nuevo y volver que no no había nadie en el chat de twitch que nuevo digo eh perdón chicos eh no no fue necesario no fue necesario ir a ver pero ya no sé creo que ya no lo voy a repetir vale eh vale este te puedo matar a ti para comer si te puedo matar no sé eh ven aquí estos corren vale estos corren estos son comida miel de abeja estos son comida ven aquí ven aquí toma no te cansas tú o qué toma 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 está en la mugre toma comida si domesticarlo mira le abro todo el estómago listo comido vale y tengo más comida te has cansado te has cansado muy bien tengo que quedar un minutito tiqueto no aparecen esas barras que no sé qué son pero bueno eso lo meto aquí y voy a meter la carne cruda y tengo que tomar un poquito de agua vale en el agua creo que habían tiburones porque los vi en los vi en la anterior partida y hay más cosas porque ahí veo cosas que ven ahí hay algo ahí hay algo grande vamos a nadar un poquito cosa de ver qué es eso es una mantarraya qué es eso qué es esto petróleo ahí hay un tiburón lo ven eso debe ser una mantarraya histórica o algo por el estilo está súper linda a ver me hará algo si me le acerco no puedo no puedo esprintar en el agua no ahí hay un tiburón ahí hay un bicho de estos quiero ver qué es esto de acá abajo creo que no se me consiga consuma mucho el oxígeno qué es esto ojo me da piedra y con el pico qué me da ojo me muero me muero me muero me muero me muero te mata puedo domesticarlo si tienes miel en el inventario ya lo sé te mata me mata eso de ahí abajo en serio o la o el bicho o el otro bicho vale vamos a ver de subir de nivel un poquito para poder empezar a hacernos una casita creo que esta bahía para hacer una allá hay nieve un bien matripartito como en el minecraft estaría bastante bien vale vamos a ver cuánto llevamos de grabación esperen ojo no sé que apreté creo que si le doy así le doy así puedo fijarme directamente 26 minutacos que tengo hambre otra vez este bicho se cansa muy rápido vale pasamos la comida llegamos al 4 y comemos vale vamos a marcar en el mapa ojo que no ve una minga vale vamos a marcar en el mapa donde está nuestra casa que son las coordenadas 60 60 15 ponele no porque aquí debe de ser esa bahía vale digamos 60 hola junco problema de esta plataforma es que solo está 720 y me va mal pero intentaré ayudar primero subir de nivel también un trach un trach en el mapa había una forma de de marcar el vale el trach son los un router es más fácil al inicio mortero de piedra primero subir niveles vale 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 primero los niveles voy a subirme el peso el agua la velocidad ojo gracias y puedo seguir subiendo no vamos a ver que tenemos por aquí para aprender como era como era para acceder a vale supongo que supongo que están está bien están socializando en el chat interesante bueno tema ah vale dijimos 15 20 no 15 20 me marca un punto aquí entonces todos los campos son obligatorios color longitud marca 5 aceptar no era al invés xd el rato puede mantener fácil siendo débil además van en más de 3 interesante como accedo a los a los prints ah vale aquí vamos a hacernos un sombrerito esto una bolsa de dormir la pared de paja el techo de paja las puertas de paja el suelo de paja las cajas me las puedo hacer no cimiento de paja donde está el cimiento de paja vale y vamos ahí y se me acabaron las cosas para aprender está bien chunco si quieres pasate por youtube no voy a estar más no voy a estar más activo en la plataforma de youtube pero no voy a estar más activo en la plataforma de youtube porque estoy grabando pero cada 30 minuticos o algo así estaré leyendo así que no problema vale se me ha roto el h vamos a ver si lo puedo reparar esto es parecido al minecraft en el sentido de que uno se pone a picar ¿saben? vale el problema un arca va a caer ahí ahora voy a verla por cierto ¿cómo vamos de tiempo en youtube? terminamos el capítulo número 1 así que nada chicos espero que les haya gustado mucho el primer capítulo de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente chao chao